Cada vez se hace más fuerte la necesidad de lo que vos bien hablabas del tema de la alimentación y bueno, nosotros con el Deporte en Acción Solidario, junto con el Presidente de Vialidad Provincial, Ingeniero Macías, que nos acompaña muy fuertemente en esto, estamos recorriendo toda la provincia y este 31, este sábado 31, vamos a estar en la Ciudad del Dorado con más de 6.000 porciones. Ya hemos hablado con el Intendente del Lugar para hacer la logística junto con la gente de Vialidad para poder llegar a los lugares más complicados. ¿Es el más grande que van a ser hasta ahora? Sí, este elemento más grande va a ser el evento más grande donde realmente va a haber muchas porciones de Arrola Valenciana con el objetivo de poder llegar a los barrios realmente en mayor cantidad para poder solucionar todo esto, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿con qué se encuentran en los lugares en que van? Bueno, realmente vamos a lugares donde hay mucha necesidad y la situación no es muy buena. Por suerte hay muchos ventas, aparte del nuestro, de organizaciones que están siendo solidarios y es lo que yo siempre digo, es el momento de tener aquellos que nosotros tenemos la posibilidad de poder tener el plato caliente en nuestra mesa, de mirar al costado y ver la gente que necesita, ¿no? ¿Están, como dijiste, organizaciones colaborando con ustedes? ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, en este caso, Vialidad Provincial, muy fuerte el presidente, que se hizo rápidamente solidario con nosotros. Él es basquetbolista y cuando le llevamos a través del deporte de hacer esto, él se sumó rápido y colaboró rápidamente. Él es el que nos acompaña fuertemente en esto. Y, no, digo, otros entes del gobierno indudablemente están también en otros sectores, pero nosotros estamos en este aspecto una vez al mes haciendo, creo que uno de los más grandes que se hace en la provincia. En esta oportunidad vamos a hacer en 12 discos, 12 discos de casi 500 porciones cada una para poder llegar a los distintos barrios y merenderos que están en situación complicada. ¿Qué tipo de comidas están...? Es una rola valenciana hecha por el realista Nero Montero, que es muy conocido, que lo hace acá en el centro, siempre para los clubes, para los colegios. Él mismo se hace en los barrios. Así que, por suerte, hasta ahora los siete eventos nunca se le quemó, nada, salió todo perfecto, que es lo más importante, y la gente se va muy contenta. ¿Estos pudieron llegar a toda la provincia, a diferentes puntos? Sí, sí, hemos llegado a San Pedro, a Iguazú, ahora lo vamos a hacer en El Dorado. Acá hemos hecho en tres lugares importantes, las 508 viviendas, las 181, en el barrio Kirchner. Así que, bueno, el objetivo es eso, de llegar a los lugares que están en difícil situación, ¿no es cierto?, compartiendo esta rola valenciana con los vecinos.